No estén triste hermano Porque está esturbado Porque con nosotros está Jehová Ya muy pronto nos vamos para el cielo Nos vamos para allá ¿Dónde está Jehová? No estés triste hermano Porque está esturbado Porque con nosotros está Jehová Ya muy pronto nos vamos para el cielo Nos vamos para allá ¿Dónde está Jehová? ¡Gracias! 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 No estés triste hermano Porque está esturbado Porque con nosotros está Jehová Ya muy pronto nos vamos para el cielo Nos vamos para allá ¿Dónde está Jehová? Ya muy pronto nos vamos para el cielo Nos vamos para allá ¿Dónde está Jehová? ¡Gracias! 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 �